Música Gracias Pastora Avis Yaluz de Rodríguez, es una bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes, poder gozarnos aquí con todo el equipo de Adoremos, una alabanza y una adoración impresionante a nuestro Señor. Amados, es una bendición poder estar nuevamente aquí con ustedes, poder gozarnos, poder compartir de lo que Dios nos ha dado y nos está dando en este tiempo y nos continuará dando durante todo el tiempo que nosotros estemos en esta tierra. ¿Sabe? Dios quiere traer una bendición sobreabundante en este tiempo. Dios quiere que tú lo conozcas en una dimensión, no solamente de lo sobrenatural, sino de la sobreabundancia y de la multiplicación, porque el Dios que nosotros tenemos, que es nuestro Padre, no es un Dios escaso, no es un Dios limitado, es un Dios ilimitado. Él es el Dios de la sobreabundancia y de la multiplicación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él declaró la palabra, Él profetizó, Él dijo, sean los peces del mar y multiplíquense. O sea, no se quedó solamente con la palabra de decir, se ha creado, sino que acompañado a la declaración de su palabra, a decir que se cree, que se ha creado, que se han hecho, iba acompañada también de la palabra de multiplicación. Dios pudo haber dicho, sean los peces y quedarse allí, pero continuó y dijo, y sean multiplicados, se multipliquen. Así que estamos en un tiempo donde Dios quiere traer un refrescamiento a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestras memorias, que Él es el Dios de todo poder, Él es el Dios creador, Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios sobreabundante y el Dios que te multiplica en todo lo que tú hagas, que todo lo que toque tu mano será prosperado. Así que de esta mañana declaramos que este tiempo de restitución y es un tiempo también de multiplicación, porque la restitución también viene acompañada de la multiplicación. Y, ¿sabes? Tenemos un tema hermoso que tiene que ver con la multiplicación. Y cuando nosotros hablamos de la multiplicación y hablamos de lo profético y hablamos de todo lo que Dios está haciendo en cuanto al tema de la abundancia y de la sobreabundancia, es muy difícil dejar de pasar por un pasaje, por una historia impresionante que tiene que ver con lo profético y con la multiplicación. Y ese pasaje, esa historia, la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Es sumamente difícil poder hablar de multiplicación sin mencionar esta historia hermosa, que la vamos a leer a continuación. ¿Sabe? El profeta Eliseo se encuentra con una mujer viuda. Es más, la viuda sale a buscar al profeta Eliseo. Estamos hablando más o menos que eso ocurrió en los años 850 antes de Cristo. Y entonces, esta mujer, su marido había muerto y la dejó en la calle, la dejó empobrecida, la dejó sin recursos, la dejó endeudada. Pero vamos a leer cómo dice realmente el relato en la Escritura. Y dice así, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. El acreedor quería dejar sin sus hijos a esta mujer. O sea, quería cerrar la descendencia profética, quería anularla. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo, mujer? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Mire, qué tremendo. Este profeta la había dejado sin nada, no tenía ni una cosa. En casa. Si no, dice, una vasija de aceite. ¿Sabes? Me sorprende, porque aún cuando Elías llega, donde la viuda desarepta de Sidón, no solo tenía aceite, también tenía harina. Pero esta mujer solo tenía aceite, una vasija de aceite, que es algo que nunca puede faltar en Israel. O sea, esta mujer no tenía ni siquiera harina para preparar una torta de pan. Lo que me dice que no había palabra profética, que no había palabra revelada en esa casa. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías. Vasijas vacías. Mira, que no sean pocas. O sea, que sean muchas. Porque lo que estás por ver, mujer, es un acontecimiento sin precedentes. No lo ha visto jamás, nunca lo ha visto. Así que consigue vasijas prestadas, no pocas. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas. Y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, traeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Impresionante historia, impresionante relato que hace dentro del caminar profético de Eliseo. Eliseo fue un profeta que hizo el doble de milagros que su padre Elías. Pero aquí se encuentra con que uno de sus hijos espirituales o ministeriales había fallecido y había dejado a su viuda, a su esposa, la había dejado sin nada. sin nada de dinero. La había dejado, además de que sin nada, la había dejado endeudada. Y además de eso, el acreedor quería llevarse a dos de sus hijos. Impresionante que sea la mujer o la esposa de un profeta. porque lo profético siempre va acompañado de la multiplicación o la multiplicación siempre fluye de lo profético. Entonces, siempre que lo profético está en un lugar, siempre hay multiplicación porque lo profético genera vida y donde hay vida hay multiplicación. Entonces, siempre que esté fluyendo el aceite profético, siempre que esté fluyendo la unción profética, siempre que haya un manto profético en la casa, siempre habrá multiplicación porque lo profético trae vida, lo profético trae activación, lo profético trae un despertar, lo profético trae un avivar de Dios. Y entonces, por lo tanto, cuando lo profético está fluyendo en un lugar, el río profético está fluyendo en un lugar, siempre va a haber multiplicación. ¿Por qué? Porque lo profético genera vida y donde hay vida hay multiplicación. Entonces, vemos que todo lo que es nacido de Dios dice que genera vida y lo que tiene vida va a ser multiplicado. Lo profético siempre va a generar vida. Jesús mismo dijo el que tiene al Hijo tiene que la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida y la vida que está en el Hijo está también en nosotros. Por eso produce vida, por eso genera vida. Adán era alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. Jesús mismo dijo lo que yo hablo, las palabras que yo les digo a ustedes son mi espíritu y son mi vida. Donde está el espíritu de Dios, donde está el espíritu profético, donde está el espíritu de Cristo, el espíritu del Padre, ahí está el espíritu profético manifestándose y generando vida. Jesús mismo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Donde ellos están, donde está el Padre, donde está el Hijo, donde está el Espíritu Santo que es uno mismo, hay vida y manifestación de vida. Jesús mismo le responde al enemigo, al Satanás y le dice no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra profética, de toda declaración, de todo lo que sale de la boca de Dios va a generar vida. Por eso es impresionante ver en esta situación cómo es posible que la mujer de un profeta haya quedado sin recursos. Si lo profético multiplica, eso también quiere decir que prospera. Viene acompañado de abundancia y de sobreabundancia. No es limitado ni es escaso, sino todo lo contrario. Lo profético trae multiplicación, lo profético trae sobreabundancia, mira allí que es lo que dice que el aceite no cesaba. Yo de pronto cuando leía esto y miraba esto podía sentir, podía imaginarme, podía ver como aquella mujer con sus hijos ahí encerrados en casa estaban llenando una vasija y miraban que la vasija no se secaba y seguía echando aceite y seguía fluyendo aceite y le traían otra vasija y la volvían a llenar y ponía la otra vasija aparte y seguían llenando. El aceite fluía de la vasija de la cual el profeta declaró la palabra profética para que fuera activado ese milagro. Ahora, esta mujer fue obediente, esta mujer fue diligente, fue una mujer activa, fue una mujer que creyó a la palabra del profeta y caminó sobre la palabra del profeta. Muchos de nosotros o muchas personas, Dios le suelta una palabra, Dios le declara palabra, envía profetas desde otra nación para declarar una palabra y dice, ay qué bonita la palabra, así linda, hermosa, algún día se va a cumplir. Amado, cuando tú recibes una palabra de Dios, tú tienes que ser diligente, tú tienes que ser presto, tú tienes que ser rápido para actuar y caminar en base a esa palabra. Esta mujer no se detuvo a pensar cómo voy a hacer, me las irán a prestar, me las querán vender, qué hago, voy, no voy, a quién de mis hijos envío. Esta mujer actuó sobre la palabra, fue dirigente, actuó sobre la palabra y tomó la vasija de aceite que ella tenía en su casa y el aceite fue multiplicado y le traían otra vasija y la vasija seguía fluyendo aceite y le traían otra vasija y la vasija seguía fluyendo aceite. Es impresionante, yo podía ver cuando leía la escritura, aquellos hijos sorprendidos viendo el poder de Dios manifestado a través de la palabra que el profeta soltó. Amados, nosotros somos testimonio para nuestros hijos, por eso Isaac no tuvo problema cuando Dios le dijo quédate en Gerard, no desciendas a Egipto, aunque hay hambre en la tierra, yo te voy a multiplicar, yo te voy a prosperar, yo voy a hacer que prosperes en esta tierra. ¿Sabes? Isaac no tuvo problema porque él vio la obediencia de su padre Abraham, él vio que Abraham creyó en esperanza contra esperanza a la palabra que Dios mismo le había declarado. y es un testimonio para sus hijos. Entonces, la unción profética te multiplica, te trae prosperidad, te trae bendición, viene acompañada de abundancia y sobreabundancia, no es limitada, es sobreabundante. No hay escasez donde el río profético está fluyendo. Por eso ves que dice la escritura que la gente andará de mar a mar, andará de un lugar al otro buscando palabra, palabra de vida, palabra profética, palabra de vida, palabra que genere vida porque esa trae la bendición, la multiplicación, trae la revelación. Vemos a la esposa de este hombre que estaba en una extrema pobreza y una extrema miseria pero como la boca del profeta declara una palabra y ella sale de sus deudas y paga todo lo que debe. así que esta mañana yo quiero establecerte un fundamento porque quiero que vayamos estableciendo una plataforma esta mañana en la que nosotros podamos entrar en una dimensión de multiplicación, de abundancia, de prosperidad porque donde está la vida hay generación de vida y hay multiplicación. ¿Sabe? Cuando tú vas a un lugar que está húmedo que un río pasa por ahí cerca o una vertiente de agua o una fuente de agua tú vas a ver alrededor todo verdecito, tú vas a ver alrededor cómo se multiplica todo, cómo crecen las plantas, cómo crece todo. Entonces quiero establecer algo esta mañana porque quiero que entremos en una dimensión de prosperidad, en un ámbito de prosperidad de sobreabundancia, de la multiplicación de Dios, de la vida de Dios. ¿Sabe? Porque la prosperidad es un ámbito, es un ámbito de luz, es un ámbito de vida, es un ámbito de gloria, es un ámbito de presencia de Dios donde habita la presencia de Dios y obviamente habita en nuestro corazón y entonces la vida tiene que fluir y nosotros podemos entrar en un ámbito así como la pobreza, la miseria y la escasez es un ámbito de tiniebla, es un ámbito de opresión, opresivo, la sobreabundancia, la bendición, la prosperidad, la multiplicación es un ámbito de gloria, es un ámbito de la presencia de Dios. Por eso cuando Isaac entra en tierra de Gerar, aunque era una tierra estéril, aunque no producía nada, aunque había hambre sobre la tierra, pero el ámbito que creó la palabra del Padre, cuando le suelta la palabra y le dice proféticamente no desciendas a Egipto, quédate en Gerar. Por eso la simiente que estaba en Isaac, porque él era la simiente de Dios en ese momento, él era quien venía a través del linaje de Abraham, venía en Isaac lo que iba a ser la descendencia de todo lo que podemos ver. Entonces, por eso cuando él entra, el ámbito de su presencia, de la presencia de Dios, del mover profético de la palabra, entra a ese lugar, el ámbito comienza a cambiar, comienza a ser transformado y lo que era estéril comienza a producir, comienza a generar vida, a tal grado que los enemigos tuvieron que venir donde él y hacer pacto, porque tuvieron temor de que Isaac lo destruyera porque se hizo tan grande. Entonces, nosotros necesitamos entender que el diseño que Dios tiene para nuestras vidas desde el principio fue un diseño de bendición, fue un diseño de prosperidad, fue un diseño de abundancia, de multiplicación. Dios no diseñó cuando dijo hagamos al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza, no dijo, bueno, mira, hagamos al hombre, sí, pero que no sea tan, que alargue la mano y coma del fruto, no, eso no, que mira, que no sea, no tenga abundancia, que no hayan muchos animales, que no hayan muchos peces, que no hayan muchas frutas, Dios no dijo eso. Cuando Dios creó al hombre, hagámoslo conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, que gobierne, que señoree sobre todas las cosas, sobre toda la tierra, le fue extendido un poder administrativo al hombre para administrar, señorear, gobernar y regir sobre todo lo creado, sobre todo lo que Dios había creado. Y entonces, dice en el Génesis 1.28, y los bendijo Dios y les dijo fructificados y multiplicados. Siempre habló Dios de multiplicación. El diseño de Dios para sus hijos es que seamos prósperos, que vivamos en prosperidad y en abundancia y sobre abundancia en todas las cosas. Sea usted un ministro del altar o sea un hombre de negocio o alguien que trabaja para un empleo, en un empleo para una empresa. El diseño de Dios es que usted y yo seamos prósperos, vivamos en abundancia y en sobre abundancia. ¿Sabe? La prosperidad está determinada para cada hijo de Dios. La abundancia está, la pobreza no existe en la lista de bendiciones de Dios, pero sí la prosperidad. ¿Sabe? Dios quiere que usted y yo vivamos en abundancia. ¿Sabe? La pobreza, la escasez y la miseria no son parte del plan de Dios y tenemos que establecer eso, ese fundamento porque muchos creen que por ser más santo es porque es más pobre o porque tiene escasez o limitaciones es más santo. No, no tiene nada que ver la santidad con los recursos, no tiene nada que ver la prosperidad con la santidad, no tiene nada que ver. La santidad es el temor, el amor a Dios en nuestro corazón, la obediencia a Él por sobre todas las cosas. Y vamos a leer ahí en Juan 3, o perdón, en tercera de Juan capítulo 1 del 1 al 4, pero me voy a detener en uno de los versos. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amado, dice ahí que seas prosperado en todas las cosas, no en unas poquitas, sino en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma porque la prosperidad en Dios es desde una dimensión integral. No se refiere, no se enfoca solamente a las riquezas o a los recursos económicos o a los recursos financieros. No, la prosperidad en Dios es una dimensión integral, es en el espíritu, es en el alma, es en el cuerpo, no solamente se limita a los recursos financieros porque entonces sería riqueza, pero Dios te está hablando de prosperidad, va mucho más allá, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el bienestar familiar, con las relaciones entre padres e hijos, con las relaciones entre los esposos, entre los hermanos, entre la familia de Dios, o sea, es algo integral completamente. La prosperidad en Dios no solamente se limita a la riqueza porque muchas veces la prosperidad puede que tengas riqueza pero no, hay cosas que no se compran con el dinero, pero la prosperidad en Dios es integral, no se limita al dinero. Entonces Dios habló bien de ellos en el huerto y los habilitó, los dotó de poder, de capacidad para prosperar. Otro fundamento que tenemos que tenerlo claro es que nuestro Dios y Padre es el dueño de todo lo que hay, de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos porque él también es el dueño de Marte y yo nunca he estado ahí, no lo he visto solo por fotografías, nunca he estado en Júpiter pero él es el dueño del universo, él es el creador del universo, pero aquí en la tierra la escritura dice en el libro de los Salmos en el capítulo 24 que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, o sea, todo es de Dios, todo es de Él, el libro de Jehová dice mío es el oro, mío es la plata, o sea, todo es de Dios, absolutamente todo es de Dios, por lo tanto yo tengo acceso a todo lo que le pertenece a mi padre, ¿cómo? ¿por qué? porque yo soy su hijo y como yo soy su hijo yo tengo acceso a todo lo que mi padre tiene, si yo tengo necesidad de algo yo voy a decir papá y le digo papito necesito tal cosa, si tengo necesidad de un vehículo papá necesito un vehículo, si necesito un equipo de cocina papá necesito un equipo nuevo de cocina, o sea, yo voy al padre porque el padre es el dueño de todas las cosas, él es el dueño de los bancos, él es el dueño de las empresas, él es el dueño de todo lo que en ella hay, así que tenemos que tener claro, Dios nos bendijo, Dios nos dio prosperidad, en el diseño de Dios, él estableció que fuéramos prósperos, que viviéramos en abundancia, en sobreabundancia, que fuéramos multiplicados, que fuéramos fructíferos, él desea que seamos prósperos, ese es el diseño de Dios, pero también tenemos que entender y estar claros que él es el dueño de todo, así que mi amado, él es el dueño de lo que tú tienes, pero también de lo que no tienes, o sea, él es el dueño de lo que ya tienes y de lo que tú necesitas, amado, así que gózate, porque este es un día de bendición y Dios está rompiendo cadenas, lazos, Dios está rompiendo, triturando, es un día de rompimiento, es un día de rompimiento, tú sales de ese molde, tú sales de ese lugar, de ese sitio de escasez, de ese lugar de tiniebla, de ese ámbito de escasez, tú sales y entras a un nuevo ámbito, al ámbito de su presencia, al ámbito de su gloria, al ámbito de su poder, al ámbito de su vida, de su multiplicación en el nombre de Jesús, porque además de ser un tiempo de restauración, también es un tiempo de restitución que verás aumentadas todas las cosas. Bueno, ¿qué pasó con este profeta? ¿Por qué estaba tan empobrecido? Y vamos a hacer una hipótesis, vamos a hablar hipotéticamente algunas cosas y una de las cosas que vamos a hablar esta mañana es que el reino de Dios se mueve en base a principios espirituales que rigen, gobiernan desde los cielos los ámbitos naturales. ¿Sabes? Tú puedes ser apóstol, tú puedes ser profeta, tú puedes ser evangelista, pastor, pero tú en el reino tú te tienes que mover en base a los principios espirituales del reino. y cuando tú nos caminas en base a esos principios espirituales que Dios mismo estableció, porque algunos creen que son leyes, pero más que leyes son principios divinos que Dios estableció para bendecirte, para prosperarte, para que tengas ¿cómo se llama? una vida victoriosa, una vida de bendición, una vida de abundancia. y vamos a decir que tú eres el dueño de un hermoso Volkswagen Sirocco, me gustan los Volkswagen Sirocco a mí, y eres de aquel último modelo, un hermoso Volkswagen Sirocco, en color amarillito pollo, como a mí me gusta, amarillito pollo, ¿sabes? es hermoso, bello aquel, lindo aquel caro, deportivo, y tú quieres conducirlo, es tuyo, te pertenece, está a nombre tuyo, los papeles son tuyos, dice, está a nombre del hermano o tal, pero si tú no introduces la llave en el vehículo, bueno, ahora ya no son llaves, ¿verdad? Ahora se usa otro tipo de llaves, ¿verdad? Se usan algo así como esto, ¿verdad? Entonces, si tú no usas esto, o si tú no usas la llave, en el caso de mi auto todavía usa llave, otro es un botón ahora, pero si tú no usas la llave para abrir el vehículo, tú no vas a poder entrar en él, y mucho menos si no introduces la llave para encenderlo, para echarlo en marcha, no vas a poder conducirlo. Entonces, a veces nos pasa eso mismo, Dios tiene la lista de todas las bendiciones, Dios tiene la lista de todo lo que incluyen las bendiciones, pero no terminamos de entrar porque hay algunas veces que no estamos viviendo de acuerdo a los principios. Como no se está viviendo de acuerdo a los principios muchas veces, no importa si eres o no profeta, no importa si eres o no apóstol, no importa si eres pastor, pero hay principios de Dios en el reino que están establecidos para tu bendición, por lo tanto hay llaves que te dan acceso a puertas de bendición. ¿Recuerdas cuando Jesús le pregunta a su discípulo quién era él? Y uno decía bueno, tú eres Juan el Bautista, otro decía tú eres Jeremías, uno de los profetas, y sí, pero ustedes ¿quiénes dicen, quién dicen ustedes que soy yo? Y bueno, y salta Pedro y le dice bueno Señor, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice wow, Pedro, Pedrito, qué bueno, ¿sabes una cosa Pedro? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso no lo aprendiste en el estudio bíblico, eso no lo aprendiste en el instituto teológico, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos, por lo tanto te doy autoridad a ti y te doy las llaves del reino de los cielos, las llaves, muchas llaves, ¿para qué? Para abrir muchas puertas en el reino de los cielos y entonces Pedro tiene acceso a través de llaves que el Señor le entrega, por supuesto estamos hablando llaves de autoridad, por supuesto estamos hablando llaves de revelación, pero en este contexto te lo quiero presentar como llaves de acuerdo a principios divinos espirituales para que tú puedas entrar y tener acceso también a toda la bendición del Señor, por eso necesitamos lo profético para tener revelación de cómo funcionan los principios y las llaves en el reino, hay mucha gente que cree que ya no es tiempo de diezmar, el diezmo sigue vigente porque no es una ley es un principio y entonces cuando tú recibes esa revelación por eso decía necesitamos lo profético porque lo profético tiene que ver con revelación lo profético te revela la mente y el corazón de Dios lo profético te revela cómo funciona el reino en esta tierra y allá en los cielos también lo profético tiene que ver con revelación y la revelación te trae entendimiento pero además de entendimiento la revelación te trae convicción al corazón y te introduce en la mente y en el corazón de Dios por eso el problema de aquellos que no tienen revelación que ven a los principios como leyes o como una responsabilidad pero cuando tú tienes revelación ya no ves los principios como una obligación ni como una ni como una ley ni como una responsabilidad ni como una obligación o un deber para cumplir sino que ves cómo funciona a través de los principios hay gente que dice tengo que pagar el diezmo porque todavía no le ha sido revelado que no es un pago es una honra es un principio de honra que está vigente en este tiempo y el diezmo es un principio divino no es en sí una ley Abraham Isaac y Jacob recibieron la revelación del diezmo lo recibieron por revelación no porque alguien vino y les estableció una ley sino que ellos lo recibieron por revelación Moisés en la ley lo legalizó o sea Moisés legalizó el principio del diezmo ahora para qué te legalizó Moisés el principio del diezmo sabes por qué porque te daría un poder legal para que cuando el enemigo venga a quererte robar tus cosechas tú tienes un decreto por ley y no te las puede tocar por eso fue que fue establecido en la ley por eso Moisés la legalizó pero es un principio divino que Abraham Isaac y Jacob lo recibieron por revelación del espíritu por revelación del padre ellos lo recibieron y por eso pudieron diezmar por eso Abraham cuando aparece Melquisedec sale al encuentro y saca todo y le entrega los diezmos de todo le entrega el diezmo del botín de guerra le entrega todo y entonces Melquisedec le dice bendito sea Abraham del Dios altísimo que entregó tus enemigos hermano que cosa más hermosa que Dios te pueda entregar tus enemigos por eso Moisés lo legalizó porque es un decreto ley es un decreto ley que cuando el enemigo quiera venir a tocarte o tocar tus hijos tus cosechas lo que sea hay un decreto de ley y dice no lo puede tocar este vive de acuerdo a los principios divinos este vive de acuerdo a la legalidad de Dios este vive de acuerdo a los principios espirituales del reino y no lo puedes tocar no puedes tocar sus cosechas no puedes ah puede venir competencias de otros lados pueden venir franquicias de otros lados pero no le puedes tocar los que son de él los clientes yo se los envío porque él es mío porque él tiene un decreto legal que no lo puedes tocar el diezmo amado no es una ley el diezmo amado no es un compromiso de responsabilidad o deber es un principio divino de amor de honra de respeto de adoración y exaltación de nuestro Dios porque de él son todas las cosas de lo recibido de tu mano de eso te damos señor pues todo es tuyo decía David amado espero que que la dimensión de todo esto te cambia en este tiempo y puedas aprender a hacer a vivir de acuerdo a los principios divinos del reino para que puedas vivir un reino anticipado y aún en medio de pandemia aún en medio de crisis te puedas gozar y decir Jehová es el Dios como lo dijo Elías sabe es nos cambia cuando tú te mueves por el espíritu profético y la revelación que trae el espíritu profético entonces tú te mueves y ya no ves que el Dios es una ley es un principio un principio de honra un principio de adoración que te da legalidad por eso Moisés le dijo el señor bueno me va aquí a escribir esto aunque el señor ya lo había escrito en las tablas con su dedo bueno después le tocó a Moisés verdad pero sabes es un principio de honra por eso Abraham Isaac y Jacob lo hacían que los recibieron por revelación es 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 un muro alrededor tuyo es un zarco de protección es es una protección legal a tu favor nadie te puede tocar hay un rótulo que dice nadie puede entrar a este predio nadie puede saltarse este muro ningún robador ningún salteador porque hay decreto real él vive de acuerdo al principio del día y está en legalidad las ofrendas las ofrendas te multiplican te hacen crecer tus cosechas exponencialmente amado tenemos que aprender de los ejemplos naturales biológicos que Dios nos dejó en esta tierra las cosechas se te multiplican cuando tú siembras cuando tú ofrendas cuando tú siembras un grano de maíz sale una una mata de maíz creo que le dicen ¿verdad? y salen tres mazorcas ahora contabos cuántos granitos de maíz hay en esas mazorcas y sembraste uno sea caso dos sea caso tres pero te sale cuántas mazorcas amado la ofrenda de aquella viuda le abrió los cielos amado la ofrenda te hace multiplicar tus cosechas te trae multiplicación te trae la bendición de que tú comienzas a ver una cosecha exponencial la viuda de odio blanca si era todo lo que tenía para comer el señor tiene memoria de tus ofrendas las primicias mis amados son verdaderamente poderosas y hay quienes no le dan el verdadero valor sabe el seguro de tus cosechas para todo el año se llama primicias hay muchos que viven en escasez en pobreza en limitaciones porque no han visto el poder generador de vida que tienen las primicias Cristo fue la primicia del padre él ya no es el unigénito del padre sino el primogénito la primicia del padre él es el primero de muchos que vendríamos tenemos que entender y pedirle revelación al Espíritu Santo de lo que implica la primicia y aún en este tiempo son la garantía de que el aceite y la harina no va a escasear todo el año sabes la viuda de Zarepta de Sidón Elías le dijo dame a mi primero o sea de lo poquito que tenía de lo único que le quedaba esa mujer el poco de harina el poco de aceite le dio primero al profeta o sea le trajo la primicia de lo poquito que quedaba sabes como se destruye el espíritu de Sidón que es espíritu de pobreza de miseria alimentando lo profético alimentando la vida profética que está en nosotros el espíritu sabes esta mujer esta viuda no solo vio la multiplicación de la harina y el aceite sino vio como la muerte se fue de su casa cuando su hijo murió y al profeta clamó a Dios y Dios se la devolvió las primicias tienen un poder redentivo Jesucristo es nuestra primicia él es la primicia del padre activa la manifestación del poder sobrenatural de Dios de lo que ya fue hecho en la eternidad y lo manifiesta ahora en el presente atrae esa bendición que fue declarada establecida en la eternidad al presente a través de tu primicia la primicia en Ezequiel 44 30 dice que son para hacer reposar la bendición del padre sobre tu casa o sea que la bendición estar ahí permanente no se va en la primicia ve el trabajo lo primero y lo mejor para Dios hasta el día de hoy es mencionado estas acciones son verdaderos actos proféticos poderosos que expresan tu obediencia a los principios divinos por eso vemos que unos prosperan se multiplican y dice que esta pasando porque este prospera porque multiplica claro porque vive de acuerdo a los principios divinos y bueno y que pasa que aquel mira no le crece la iglesia no le crece esto el carrito que anda mira pero porque algo está pasando que no está viviendo de acuerdo a los principios divinos no es que Dios te está cobrando pero hay un principio hay una llave que te abre las bendiciones porque todo tiene que acabar estos principios espirituales con honra con honra a Dios ¿verdad? y la honra tiene que acabar con adoración y la adoración con obediencia cuando tú obedeces tú honras a Dios cuando tú honras por eso le obedeces porque lo quieres honrar la honra tiene que ver con adoración y la adoración no son cánticos ungidos la adoración es obediencia al Padre ¿saben? nadie puede honrar a Dios sin obediencia porque ahí en la obediencia Él es adorado primera de Samuel 2.30 dice yo honro a los que me honran y la falta de honra mire que tremendo la falta de honra cierra lo profético por eso Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret porque no lo honraron no le dieron honra sino que lo vieron ah el hijo del carpintero no honraron lo que Dios había depositado y lo que Él traía amados si hay cosas terribles son las deudas y esta mujer estaba agobiada el acreedor se llevaba a dos de sus hijos quería destruir la descendencia profética ¿sabes? este ha sido un tiempo difícil para nosotros complicado cierran abren cierran abren y aquel relajo luego vinieron los huracanes bueno ha venido de todo y nosotros como empresa venía arrastrando una situación económica del 2019 y viene y que la pandemia y luego los huracanes ha sido un poco complicado y las tarjetas de crédito y los proveedores y todo complicado llega un momento que digo wow que voy a hacer como voy a hacer empecé a preocuparme empecé a sentirme afligido preocupado ¿sabes? Dios me rescató a mí cuando Él me llamó me rescató y me liberó de las deudas para hacerme un hombre completamente libre de toda deuda pero el 2019 pasaron situaciones terribles de salud de esto de lo otro de un montón de cosas que sucedieron y caigo el 2020 y hay pandemia y cierran los negocios y entonces vengo arrastrando situaciones financieras del 2019 y estaba desesperado y no había que hacer y de pronto el Espíritu Santo me habló me vino y me dijo bueno hacé lo que sabes hacer y ¿qué es lo que sé hacer? declarar la palabra y comencé a declarar la palabra profética y comencé a profetizar y comencé a declarar y comencé a hacer también lo que Dios me ha enseñado de vivir de acuerdo a los principios divinos y amados hasta el día de hoy hemos podido ver su gloria su manifestación como en un tiempo que estaba todo cerrado llegó el jefe de la policía y me dijo oígame abra aquí usted tiene un hermoso autoservicio y pudimos abrir semanas después estábamos incluidos estamos siendo incluidos como los únicos restaurantes dentro del pilotaje bueno no como los únicos pero como de los primeros restaurantes del pilotaje y pudimos abrir amados y hemos ido pagando y hemos ido saliendo y dices que yo no sé ni de dónde pero hemos ido pagando un día agarré una bolsa de dinero necesitaba pagar una tarjeta en el último día y agarré una bolsa de dinero que creía que era un cambio creía que era suelto me sorprendí cuando abrí la bolsa ese suelto se había convertido en billetes de 500 amados y pude salir corriendo al banco y cancelé la tarjeta hemos podido ver la manifestación porque donde está el espíritu de Dios allá hay libertad allá hay vida la gloria del padre se manifiesta lo profético te pone en movimiento lo profético activa el reino por eso necesitamos lo profético para que seamos multiplicados para que seamos activados para que podamos ver que los principios divinos del reino los principios espirituales del reino funcionan amados cuando tú caminas en ellos porque es por la revelación del espíritu santo sabes este profeta Eliseo le dice que cosas tienes en casa y él le responde una vasija de aceite y luego el profeta declara la palabra sabes pero esta mujer era una mujer diligente comienza a hacer las cosas pone a los hijos en acción sabes porque muchas veces nosotros bueno algunos padres muchas veces no quieren que sus hijos trabajen no quieren que sus hijos nada recuerdo cuando yo era un jovencito de 13 años y estábamos en vacaciones de colegio de la escuela y entonces le dije a mi mamá mamá yo quiero trabajar en vacaciones porque yo quiero ganar un poco de dinero y entonces mi mamá fue donde unos padrinos míos no sé si aquí conocen el término de padrino en otros países pero sabes me llevó a la tienda a la empresa de unos padrinos míos le dije mire mi hijo quiere trabajar pues madre será que sí, sí ya me dieron trabajo y empecé a trabajar un jovencito de 13 años el día que llegué en la noche mi papá estaba enojadísimo le dijo a mi mamá cómo es posible que ustedes pueden imaginar lo que yo nunca tuve yo no quiero que ellos lo vivan y sabe mi mamá le dijo él tiene que aprender a trabajar mi mamá ha sido una mujer así mire y tremenda una mujer de negocios una mujer impresionante y hasta el día de hoy ella vive de lo que ella trabajó ella no le pide a sus hijos para vivir ella tiene ella recibe sabe y fue impresionante porque a veces nosotros no queremos que nuestros nosotros pero ellos necesitan trabajar y a veces no por necesidad económica sino para que aprendan responsabilidad y el valor de las cosas y puedan ver la mano de Dios en todo lo que hacen porque dice que todo lo que nuestra mano toque será prosperado sabe esta mujer no comenzó a conjeturar simplemente acató el consejo y obedeció la palabra del profética y la palabra que el profeta le dio crónica 20-20 dice crea a sus profetas y seréis prosperados ella creyó esa palabra Isaías dice que la palabra que sale de la boca del señor no regresará vacía sino que cumplirá aquello por lo cual fue prosperado así que amados es tiempo de que comencemos a caminar a creer a vivir en lo sobrenatural declarando las palabras proféticas que nos han sido dadas cuando Dios te da una palabra profética allí él te revela sus diseños por eso tienes que caminar sobre ella Eliseo no le dijo vete a una escuela de negocios Eliseo le soltó la palabra no le dijo pon allá en el bazar del sábado un localito no Eliseo soltó la palabra declaró vio lo que en la eternidad el padre tenía para esta mujer y dijo bueno el marido de esta mujer fue un hombre que me sirvió aquí va para esta mujer la honra de ese servicio porque no nunca se queda con nada todo lo que tú haces para Dios todo lo que sirves te viene multiplicado así que dijo bueno Eliseo suelta la palabra que yo voy a hacer el milagro sabe a veces nosotros estamos discutiendo con la palabra será de Dios no es de Dios el profeta esta mujer no anduvo discutiendo nada esta mujer se lanzó e hizo aquello que el profeta le dijo sabe eso es eso es algo tremendo porque esta mañana mientras oraba mientras oraba en la madurada antes de venir aquí en la mañana de pronto el Espíritu Santo me trajo algo y es que muchas veces nosotros nos apoyamos como ministros como profetas en el don o en el oficio de profeta pero realmente lo que prospera es la palabra es lo que la que prospera es la palabra profética y no quiero que me vaya a malinterpretar lo que le estoy diciendo pero le voy a poner un ejemplo de esto Dios llama a Jeremías y lo llama como profeta a las naciones y Jeremías le dice no, no, no mira señor es que yo soy un niño es que yo no puedo es que mira yo soy tan niño como Martín Cruz mira yo no puedo yo soy un niño y entonces el señor le dice no digas que soy un niño y lo llama y le dice me pongo a pensar en la escena me hago un cuadro ahí en la escena y el señor le dice Jeremías ven para acá aquí siéntate en mis piernas hijo quiero hablarte algo definitivamente yo te he llamado te he escogido te he habilitado y te he unido para ser un profeta a las naciones pero no quiero que te apoyes tanto en el oficio sino en la palabra porque es la palabra la que ejecuta la que hace todas las cosas porque tú no hablarás de lo tuyo tú hablarás las palabras que yo pondré en tu boca cuando Dios pone las palabras de él en nuestra boca todo lo que salga de nuestra boca se va a cumplir seas profeta o no seas profeta por eso el señor ahora tiene un cuerpo profético una iglesia profética no solo profetas un cuerpo profético porque él es quien pone las palabras que van a generar vida y van a traer un cumplimiento necesitamos cambiar nuestros ámbitos a la presencia de Dios a vivir en un ámbito de gloria y ya quiero ir como cerrando ahorita porque como pasa de rápido el tiempo ahora como logramos muchos de estos que hemos hablado y voy a hacerte un pequeño resumen así rápido dice que primero bueno me quedan todavía unos par de minutos primero dijimos que adorando a Dios y como lo adoramos y te voy a contar realmente de mi experiencia de mi vivencia y número uno es amando a Dios con todo nuestro sal con todo nuestro corazón Él es la razón de nuestro existir Él es la razón de mi vivir le amo a Él con todo por lo que Él es no por lo que me da sino por lo que Él es Él nos da sobreabundantemente pero le amamos por lo que Él es tienes tienes que tienes que amarlo con todo tu ser espiritual mi cuerpo con toda tu mente con todo tu corazón con toda tu fuerza obedeciendo a Dios en todo Deuteronomio 28 dice que serás prosperado que serás multiplicado si obedeces la voz de Dios si le obedeces a Él tres vivir de acuerdo a los principios divinos financieros cuatro la honra a Dios y a nuestros padres biológicos espirituales y ministeriales necesitamos de nuestro activador financiero ¿sabes? cuando tú honras a Dios cuando tú honras a tus padres biológicos cuando tú traes honra a tus padres espirituales y ministeriales eso se convierte en una activación financiera ¿sabes? Melquisedec activó las finanzas en Abraham activó que viniera la palabra de Dios y se activara en el punto de que después en el siguiente capítulo Sara sale embarazada de Isaac cinco creyendo y declarando la palabra profética esta tendrá su cumplimiento no la deseches no te desaminimes aunque no se haya cumplido esta tendrá su cumplimiento no puede regresar a Dios vacía seis ser diligente esa es una característica muy particular del pueblo hebreo es gente mire diligente y esta mujer esta viuda fue diligente y sus hijos con ella séptimo invierte en el reino de Dios dice la escritura en el libro de crónicas del capítulo 27 y el 28 que David acumuló 160 toneladas de oro macizo para la construcción del templo mi amado él acumuló plata piedras preciosas ónix bronce madera etcétera todo para la construcción del templo los hebreos los hebreos tienen esto bien claro dentro de sus principios invertir en el reino sabes cuando nosotros abrimos Chiquenlima una de las cosas que Dios me dijo es invierte en mi reino para que sea ensanchado establecido ocho cuando oramos por nuestros amigos Job fue prosperado y multiplicado al doble después de que hubo orado por sus amigos y en esto tengo una experiencia reciente fresquita esta semana me ocurrió hace un par de días estábamos en la torre de oración con nuestra madre y con la hermana Ilsa Nadolis estábamos ahí orando al Señor en la madrugada y de pronto el Espíritu Santo pone en mi corazón orar por una hermana amada preciosa de nuestro corazón y empezamos a declarar sobre ella vida y empecé a orar sobre ella a declarar vida vida y oramos y la bendecíamos a ella a su esposo resulta que aquí en la comunidad no amanecer tenemos unos terrenos unas propiedades donde cada uno de nosotros construyó una casa y había un trabajo de construcción que se hizo y en ese momento ella no tenía los recursos para hacerle frente entonces el hermano Oscar que es un buen financiista distribuyó lo que correspondía a cada uno pagar y entonces ella dijo bueno yo le voy a pagar más adelante resulta amado que como dos tres días después ella llama al apóstol Oscar y le dice hermano Oscar mire me acabo de acordar estoy hablando que eso fue hace como tres años y le dice me acabo de acordar que tengo esta deuda pendiente con ustedes y se la quiero honrar se la quiero pagar ya dígame cuánto es y el hermano Oscar le da la cantidad y ella le dice se la voy a dar restituido o sea le dio mucho más de lo que correspondía darnos amado por eso dice que Job después de que hubo orado por sus amigos le fue restituido y multiplicado así que te doy esta cuando tú intercedes de acuerdo al corazón de Dios sea como sacerdote sea como profeta amado viene multiplicación nueve amar a Israel orar por la par de Jerusalén Salmo 122 6 dice sean prosperados los que te aman recuerda esto ya para cerrar recuerda lo siguiente que Dios es multiplicador a las viudas les dijo que tienes en casa y ellas tenían algo los discípulos le llevaron dos peces y cinco panes y el Señor lo multiplicó todo pero sabes algo hermoso mi amor mi amado que descubrí a través de esta enseñanza es que el Dios el Ojim el Dios creador el Dios de todo poder en la creación el todo lo creó por la palabra de la nada donde no había nada el lo creó y no se quedó con solo lo creado sino que le dio la orden de que se multiplicara sabes la prosperidad y la multiplicación es un tema de simiente de genética y la simiente santa Cristo Jesús está en nosotros por lo tanto somos generadores de vida y de multiplicación y de prosperidad y el último que te voy a decir es la unidad familiar es importante poder tener la familia en unidad en amor poder caminar juntos que nuestros hijos nos apoyen en todo nosotros apoyarnos a ellos en todo sabes es hermoso que los padres puedan tener una linda relación con sus hijos sus hijos con los padres que pueda haber honra en todo esto amado me quiero despedir pero sin antes declarar no me quiero despedir sin antes declarar que este es un tiempo nuevo para tu vida un tiempo nuevo de bendición de prosperidad de sobreabundancia y que marzo será maravilloso abril será precioso mayo será un mes de una gloria mayor y junio verás como se juntan todas las bendiciones que el padre ha declarado todo este año vendrán bendiciones aunque el mundo esté en crisis sabes Isaías 60 sigue diciendo aunque haya tinieblas sobre las naciones aunque cubran las naciones las tinieblas cubran las naciones sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria te bendigo mi amado eres hijo de bendición hijo de bendición de multiplicación de prosperidad en el nombre de Jesús sea más que bendecido que bendecido de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte y de la muerte Gracias por ver el video.